abrimos tenemos ludopatía pero tenemos que guardar las monedas para otros momentos sobre de 150k claro bueno la abrimos igualmente en la tienda de 150k a ver si tenemos suerte que también se pueden venir cositas chat tenemos un if a ver alemán defensa de lucas en la cuenta baneada que yo me cago en lo que yo es que vaya a tela hombre en la cuenta banea abrimos otro sobre de 150k no no seré capaz no seré capaz de sacar otro mbappé en esta cuenta que también está baneada dame algo tú quién eres a mí me están grabando hijos de la